Y en la noche Hay algo en ti que me mata Tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo muchas locuras Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te deja llevar Maybe hoy yo te recojo en el jet Render y nos levantamos a la vez Yo, pa' acercarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te dejas llevar Y si te dejas llevar Muchas cosas pueden pasar No sé que tú puedas pensar Yo quiero decir lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amistades están en buenas pero malas quién va a estar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar, bebé Bebé, si te voy llegando abre la puerta Me quiere aguantar pero las ganas no me sueltan No somos nazos, no me importa que me mientas Pero esos míos no los pongas a la venta No lo tomes a mal si yo te quiero ver Es que la calentura va subiendo de nivel La noche es oscura y yo me perdí en tu piel Es que ya yo no sé cómo estas ganas deshacer, bebé Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Ya se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te lo juro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo Y se te nota que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginarlo que vivirlo Yo te aseguro que estás loca por sentirlo, bebé La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna, haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo en la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar, baby Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, mami BBRRRRRRRRRRRRRRR Anuel es Asuna El llito claro Lulu Luna Dímelo Lunay KriKI Her-Ay Lached Lady Gaby Music Dímelo Nino Los reyes los vírbol oíte BBRRRRRRR Nunce como canby Negero Epic Gracias.